Viene ese éxito para mi cosita Ámbar, para mi cosita Maru con mucho cariño Oh si Hola Si Ay yo no quiero saber que te has ido Ni que yo me iba triste y solitario El sufrimiento me no esté contigo El matrimonio a nadie conmigo El sufrimiento me no esté contigo Dejando el orgullo a nadie conmigo Buenas Joselo, Calderín, Rico María, Joselo, Rico María, Buenas Maru, Ámbar, Maru, Ámbar, Maru, Ámbar, Maru, Ámbar Música Quiero que te sientes caminado 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 Si yo te he querido, si yo me amara Porque yo te he querido, tú me has quitado Siempre muy unido, con nuestro cijito Señor de los cielos, dame un consuelo Siempre muy unido, con nuestro cijito Señor de los cielos, dame un consuelo ¿Quién será de mí? ¿Quién será de mí? Con mi parecidas, muy tristes me quedaron Con mi parecidas, muy tristes me quedaron Para mi mía carecidas Carecidas del Agustino Yo te veo bien carecidas Dona Merefe Salud Padrino Para llegar al y chayo Si yo te he querido, si yo te he querido Porque yo te he querido, tú me has quitado Siempre muy unido, con nuestro cijito Señor de los cielos, dame un consuelo Siempre muy unido, con nuestro cijito Señor de los cielos, dame un consuelo ¿Quién será de mí? ¿Quién será de mí? Con mi parecidas, muy tristes me quedaron Con mi parecidas, muy tristes me quedaron Con mi parecidas, muy tristes me quedaron ¿Quién será de mí? ¿Quién será de mí? Con mi parecidas, muy tristes me quedaron Con mi parecidas, muy tristes me quedaron Luis Y ahora Vamos a bailar, vamos a gozar Ese ritmo te va a gustar Bienvenido muchachos Coquita Coquita del cono sur Coquita del cono sur Vamos vamos Gomita Bonita Hay que ver el bunchado en la noche Bastard Hoy día me tienes que cantar un Goquita Hoy me canta un mille tonco, por favor 셋 Con su traje de novia y novia en Italia Nunca no valora, se volvió por su amor Con su traje de novia y novia en Italia Nunca no valora, se volvió por su amor La llamada otra, no sabe que se vuelve a ir La llamada otra, no sabe que se llora Porque me quieren en Italia Segurarte a tu casa, que me quieren en Italia Segurarte a tu casa ¡Vaya la otra! ¡No, no, no, no! ¡Un chico! ¡Un museo! ¡Vale a mí! Con su traje de novia y novia en Italia Nunca no valora, se volvió por su amor Con su traje de novia y novia en Italia Nunca no valora, se volvió por su amor Ya lleva la otra, no, 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 no! Con su traje de novia y novia en Italia Nunca no valora, se volvió por su amor Nunca no valora, se volvió por su amor Nunca no valora, se volvió por su amor No va a mí, no, 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 nada No sabe que es un hombre que llora 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 ¡Luis! ¡Bueno, Coyito, Yuli! ¡Anda, bailas! ¡Oh, basura! ¡Oh, federal! ¡Cuchín! ¡Buenas manos! ¡Pucha la molina! ¡Cayo! ¡Cuchín! ¡Gatita! ¡Oh, va a estar vacío! ¡No te pases! Bueno, para Richard de Perales Richard, el chico que me pide ubicación ¡No te pases! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.